Tú me dices que es pecado si nos volvemos a ver Porque soy hombre casado y casada eres también Tú nomás pongas cuidado que no sepa mi mujer Porque si ella hace la cuenta yo también le digo a aquel Vamos viendo bien las cosas y tratar de vivir bien Madre y a ti a mi esposa yo me madre y yo a aquel Y si quieres darte cuenta lo que pueda suceder Tú nomás dile a mi vieja yo también le digo a aquel Música Dices tú que tus amigas que nosotros hablan mal Tú bien sabes que es envidia que nos tiene nada más Ellas andan en la misma cuando hay la oportunidad Yo pasé a tu fiel amiga y tú ya bien sabes al igual Música Por la buena o por la mala como quieras te debo Y si acaso tú te rajas yo también lo puedo hacer Ya me expliqué bien las cosas a lo que quieras mujer Si le dices a mi vieja yo también le digo a aquel Música 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 Música